Música Comenzamos a indagar cuáles eran los reales problemas por los cuales las máquinas no llegaban a la escuela. Como su nombre lo indica, justamente lo que hacemos es tomar lista de las máquinas que están presentes en el día que la docente dice saquen la computadora. Les informamos a los papás que el plan Sarmiento iba a ser calificado. Les contamos el objetivo del proyecto y el motivo. Pensar en diseñar un instrumento de evaluación con el cual podamos adquirir un compromiso y responsabilidad, tanto de las familias como de los alumnos, de que lleguen las máquinas a la escuela y sobre todo en condiciones. Y les presentamos como equipo directivo a las maestras los dos diseños que habíamos pensado, tanto la planilla de asistencia a las netbooks como el boletín TIC. Tener todas las compus en el aula facilita la tarea de manera muy favorable. Pedimos permiso también a la supervisión pedagógica porque iba a estar unido, incorporado al boletín tradicional. Sobresaliente para aquellos alumnos que cada vez que la señorita pedía que saquen la máquina estaban en la escuela. Hasta un 80% de esos días iban a tener un muy bueno, un 60% de los días un bueno. Y aquellos alumnos que la trajeran la mitad de las veces que eran solicitadas iban a tener un regular, menos del 50%, insuficiente. El compromiso por parte de las familias y los alumnos fue muy positivo. Genera una incentivación para ellos mismos, una independencia. Es una carpeta más que entra en la mochila. Cuando tenemos algún problema de algo, si no anda, si se bloquea o algo, nosotros tenemos que presentar a la escuela certificado donde consta que la máquina no funciona. Así a los chicos no les perjudica con el tema de la nota. Iniciamos este proyecto con un 45% del alumnado que no traía las computadoras cuando hicimos el diagnóstico. Al año de implementar el proyecto teníamos un 9% del total del alumnado. Porque es un cuidado especial, la computadora tiene que estar en un lugar donde no transite las personas, donde no se enrolle con los cables. Por eso es importante el rol de los padres del cuidado de la computadora en el hogar. Logramos instalar en los papás esta necesidad de cumplir y de hacerse responsables. Y eso es la importancia que tiene, el hecho de no es para uno, sino es para el conjunto de la familia. Si no traigo la compu, no puedo también hacer los ejercicios que no pueda mandar la soña por Edmodo o buscar información de trabajos prácticos. Como ahora estamos haciendo un trabajo llamado Prezi, se usa a través de cuentas de Gmail, Outlook o Google. No podríamos entrar esas cuentas en la computadora y si no las traemos no las podríamos hacer. Me parece que es muy importante porque, como otros materiales, es una herramienta de trabajo. Si trabajamos todos en forma colaborativa y en conjunto, vamos a lograr los resultados que nosotros esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!